Buenas noches chicos de Minecraft y esta vez estamos en un nuevo video Siiii Y el día de hoy volvemos con un nuevo video de secretos de Mineclaw Y si, otra vez más, os vengo a contar las cosas que no sabía sobre Minecraft Más sumamente épicas para que te hagas el interesante delante de tus amigos Y vean que eres todo un pro de Minecraft Así que amigo mío, dicho esto, vamos a ir a por el Mineclaw Por aquí nos encontramos compañeros en Mineclaw Tengo todo preparadito y es que dentro de este primer cofre Tenemos uno de los mejores secretos que vais a ver jamás en Minecraft Primeramente lo que vamos a hacer va a ser, mira, un portal Un portal justamente por aquí lo vamos a activar y vais a ver que pedazo de secreto Os hago un pacto, si este primer secreto nos sorprende, no seguís viendo el resto del video Pero si este secreto os parece una locura Tenéis que darle un fuerte like y suscribiros ¿Aceptáis el reto? Pues ya lo veréis, ojo al dato Lo primero que tendremos que hacer será romper todo el portal menos un bloque de portal Yo por ejemplo voy a dejar este de aquí Una vez tengamos esto tal que así, vamos a colocar un dispensador mirando hacia el bloque de portal Una vez hecho esto vamos a colocar dentro del dispensador todo lleno de bolas de nieve Absolutamente todo Acto seguido colocaremos por aquí un repetidor de redstone Después otro mirando para el lado contrario Y posteriormente juntaremos todo esto con redstone Acto seguido vamos a colocarlo al dispensador tal que así Y amigos míos colocaremos un bloque de redstone Y lógicamente que haga bien el circuito Hay que hacerlo tal que así, ahí está chicos Básicamente esto sería un reloj de redstone Lo vamos a colocar directamente al dispensador Y vais a ver que empieza a lanzar las bolas de nieve Así que nos vamos a ir a lente y vais a ver que va a pasar compañeros ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¿Qué acaba de pasar? Mirad amigos míos Las bolas de nieve se teletransportan directamente a lente Voy a colocarme en survival y... ¡No me dan! ¡No me dan! ¡Las bolas de nieve no me dan! ¡Chicos no me dan las bolas de nieve! Mirad no me empujan a ninguna parte y estaba en survival Lo habéis visto estaba en survival y las bolas de nieve no me hacían daño ¡Qué locura! ¿Cuántos de vosotros sabíais este secreto? De verdad totalmente impresionante Si es que chicos yo aquí os traigo lo mejor de lo mejor Para rellenarlo lo volvemos a hacer otra vez ¡Y mirad ahora! Ahora ya no se cuelan directamente aquí ¿Por qué no se cuelan? ¡Si se cuela! ¡Dala! Ahora se multiplica No me lo puedo creer Ojo al dato Supervivencia Y ahí podéis ver como no me empujan a ninguna parte ¡Qué locura compañeros! ¿Qué es esto? Si no lo sabías y te ha sorprendido Ya sabes suscríbete y dale like Que hicimos un pacto al principio del vídeo ¡Sí! El siguiente secreto lo tendremos dentro de este cofre amigos míos Y os voy a enseñar una cosa realmente picarda Primeramente vamos a construir un muro de madera Un muro de madera tal que así estaría bien Aunque bueno voy a hacerlo un poco más alto y un poco más ancho Con esto sería más que suficiente Acto seguido vamos a llenarlo de cuadros enterito Pero enterito, enterito, enterito Algo tal que así Y una vez hayamos hecho esto Vamos a hacer una puerta justamente por detrás Y rápidamente colocamos Rápidamente Hay que hacerlo rápido chicos Colocamos aquí una trampilla y colocamos aquí otra rampilla Después de colocar estas dos trampillas Las vamos a abrir Y ahora amigos míos va a suceder una cosa Y es que en supervivencia nosotros podremos pasar por aquí Pero la gente no podrá entrar a nuestra guarida Es totalmente imposible chicos No pueden pasar Tienen que acertar justamente el pixel correcto Y eso es prácticamente imposible compañeros Creo que es un mecanismo bastante curioso Y que simplemente nos dejará salir Pero no nos dejará entrar chicos Es súper difícil Increíble ¿verdad? Aquí no hay nada como podéis ver Pero sí que lo hay Siguiente secreto En este cofre tenemos el siguiente secreto compañeros Y bueno esto os va a dejar bastante locos Primeramente buscaremos un poco de arena Para colocar el cactus Y yo creo que todo el mundo sabe Que sucede si lanzamos cualquier ítem al cactus Por ejemplo voy a lanzar bloques de piedra Si yo lanzo un bloque de piedra Podéis ver que desaparece El cactus lo absorbe Y literalmente desaparece para siempre chicos Ya no lo podemos recuperar Recuperar Mirad Pero hay una cosa que me llama mucho la atención Y es que con las flechas pasa lo mismo Si yo lanzo una flecha encima del cactus La flecha desaparece Mirad como desaparece chicos Las flechas desaparecen Pero claro Si yo en vez de lanzar la flecha con la mano La lanzo con el arco Podéis ver que la flecha no desaparece Que sin sentido chicos ¿Por qué ocurre esto? Hemos sido engañados Hemos sido troleados No tiene ningún tipo de sentido Porque una flecha así No se absorbe Y por el contrario Una flecha así Se absorbe constantemente No tiene ningún tipo de sentido compañeros ¿Qué sentido tiene esto? Mirad Se absorben todas las flechas ¿Menos cuáles? Menos las que lanzamos con el arco Las que lanzamos con el arco Lógicamente No se absorben Y no tiene ningún tipo de sentido Que pase esto En serio chicos Esto me vuelve loco Me vuelve loquísimo El siguiente secreto Está dentro de este cofre Y bueno Este es una auténtica locura Es uno de los mejores secretos Que he visto nunca Nos tenemos que meter en una cueva E ir a la capa de la bedrock Nos vamos a dar visión nocturna Para poder ver mejor Una vez lleguemos a la bedrock Que sea la última capa de todas Sería esta de por acá Vamos a despejar el terreno Rompemos los bloques de alrededor Para poder hacer la estructura Que queremos hacer Una vez hayamos despejado lo suficiente Vamos a hacer un agujero Tal que así en el suelo Y acto seguido Colocaremos un bloque Una valla Vamos a romper el bloque Solo queda la valla Colocamos un pollo justamente por acá Lo atamos Lo vamos a poner justamente en la valla Y ahora lo vamos a lanzar al vacío Hasta luego pollito Adiós Ojo al dato Pollito Que te tires al vacío amigo mío Tírate Que no me hace caso el pollo Amigo Hasta luego Y ahora el pollo se va a quedar flotando Entonces una vez hecho esto Tendremos que colocar un bloque por encima Y vamos a colocar vallas alrededor Una vez colocamos las vallas alrededor Rompemos el bloque del centro Y colocamos una losa en cada esquina Y diréis Pero que estás haciendo Que locura es esta Y amigos míos Buscamos hacia que lado se ha quedado el pollo En este caso se ha quedado hacia este lado Así que colocamos por aquí una barca Nos montamos encima de la barca Y vamos a navegar hacia adelante Hasta dejar la barca aquí encajada Que me caigo Una vez tengamos la barca encajada Tendremos que romper justamente La losa de debajo Con mucho cuidado Rompemos la losa de debajo Cae la barca Y amigos míos Se va a quedar la barca encima del pollo Si lo habéis visto bien Mirad compañeros Y diréis ¿Y esto es todo? No Es que a ver amigos míos Yo me puedo colocar en supervivencia Me puedo lanzar encima de la barca Y mirad Estoy debajo del mundo de Minecraft Estoy debajo del mundo de Minecraft Encima de una barca con un pollo En modo supervivencia compañeros No me digáis que no es una de las locuras Más locas Más locuraiscas Que hayáis visto en toda vuestra vida ¿Me puedo montar encima de la barca? ¿Me puedo montar encima de... La barca Y ahora chicos Ahora sí que sí Se rompe y me muero ¡Ja, ja, ja, ja! Increíble amigos míos Increíble Qué secretos que os traigo Increíble Un like, un like, un like El siguiente secreto que veremos Está dentro de este cofre amigos míos Y bueno Este es muy curioso la verdad De hecho es desproporcionadamente curioso Primeramente lo que tendremos que hacer Será colocar una lámpara de redstone Y colocaremos un observador Pero un observador Que esté la flechita esta rara Mirando hacia la lámpara de redstone Una vez hayamos hecho esto Vamos a colocar todas las hojas Delante del observador Y una vez hecho esto Cada vez que coloquemos madera Se va a encender la lámpara Y diréis ¿Por qué? Pues atención Mirad Coloco madera Se enciende la lámpara Coloco madera Se enciende la lámpara Y lo quite O lo ponga La lámpara Se enciende Ahí lo podéis ver Y diréis ¿Y esto por qué pasa Si no hay tanto movimiento? Pues amigos míos Esto sucede por las hojas Porque las hojas Transfieren el movimiento Cosa que no pasa Con los bloques sólidos Atención Mirad Aquí no pasaría absolutamente nada Pero por el contrario Si en vez de ser bloques sólidos Son hojas Si que sucede Compañeros Mirad como mola Es una locura Y esto es porque las hojas Transfieren el movimiento Es decir Las hojas se mueven Cuando manipulas los bloques Que hay alrededor Porque lógicamente Las hojas se mueven por el viento Pues también se mueven Cuando las tocas Increíble ¿Cuántos de vosotros sabíais Que esto se podía hacer en Minecraft? Porque sinceramente Me parece una locura De secreto Si Que locurísima De secreto Vamos a por el siguiente El siguiente secreto Lo tendremos dentro De este cofre Compañeros Tenemos dinamita Un mechero Y balas de heno ¿Qué vamos a hacer Con estos tres materiales? Pues muy sencillo Muchos de vosotros Sabéis que las balas de heno Sirven para parar caídas Desde muy alto Ya que es paja Por así decirlo Es trigo Y es muy blandito Entonces nos quita El daño por caída En cambio ¿Cuántos de vosotros Sabíais que tiene Otras propiedades distintas? Bueno Es parecida Pero en vez de parar Una caída Lo que va a parar Va a ser una explosión Así que colocamos Una bala de heno Detrás colocamos Una dinamita Nos colocamos Detrás de la bala de heno Y ahora lo único Que nos quedará Será prender La dinamita Amigos míos Esperar Esperar Y esperar Y tachán Solo me ha quitado Un corazón Que realmente Era medio corazón Solo que el otro Medio corazón Ha sido de la caída No me digáis Que no es súper divertido Chicos es demasiado curioso Lo vamos a probar de nuevo Pero esta vez Con dos bloques A ver que es lo que pasa Yo creo que aquí No nos va a quitar nada Directamente Así que vamos a ver Que es lo que ocurre Amigos A ver si nos quita vida Y medio corazón No está nada mal Sinceramente Medio corazón Únicamente porque haya Una bala de heno Entre la TNT Y nosotros Me parece muy buena opción Amigos Y si no lo sabíais Pues Aquí tenéis Un nuevo truco Me han explotado Tres TNTs En toda la cara Y sigo teniendo Nueve corazones de vida Una auténtica Locura Me encanta este secreto Si El siguiente secreto Está dentro de este cofre Y podéis ver Que tenemos un fantasma Y una poción De invisibilidad Arrojadiza Nos vamos a ir A una cueva En la que haya Un poco más de oscuridad Para enseñaros este secreto Básicamente El secreto Trata de lo siguiente ¿Cuántos de vosotros Sabíais que los fantasmas Es decir Este mob de Minecraft Si le lanzamos Una poción De invisibilidad En la oscuridad Se siguen viendo Sus ojos A ver si se ven Míralo 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 Ahí se ven los ojos Compañeros Y ya es totalmente Invisible Es totalmente invisible Pero se le ven los ojos Entonces No sería invisible No tiene ningún tipo De sentido Porque como va a ser invisible Si se le ven los ojos Y que se le ve Al fantasma Se le ve No tiene sentido Compañero Vamos a poner unos cuantos más Lanzamos las pociones Y ahí podéis ver Que son ojos voladores Invisibles No tiene ningún tipo De sentido ¿Alguien lo entiende? Porque yo sinceramente No lo entiendo Uy que yo también soy invisible Pero a mí no se me ven los ojos A mí no se me ven los ojos No puede ser El siguiente secreto Lo vamos a ver En supervivencia Amigos míos Abrimos el cofre Por acá Y podéis ver Que tenemos Tablones Y una mesa de crafteo Vamos a colocar La mesa de crafteo Y vamos a darle Al libro ¿Cuántos de vosotros Sabíais que si queremos Craftear unas escaleras Por ejemplo De madera oscura Si le damos aquí Se va a craftear Una aleatoria De lo que tengamos Pero si queremos Seleccionar una madera En concreto Tenemos que darle Click derecho Y automáticamente Podremos elegir Cual queremos Aquí lo podéis ver No me digáis Que no es una locura Igual hay gente Que este secreto Ya lo sabía Pero para quien no lo sepa Mirad que locura De verdad Es super mega útil A la hora De hacer crafteos En nuestro mundo Survival Y compañeros Me parece Una locura De secreto Y sigo invisible No pasa nada Esto tiene fácil solución Ya soy invisible Sé que quedan Varios secretos Por ver Pero no quiero Hacer el vídeo Muy largo Pero si este vídeo Llega a 20.000 likes Os traeré El siguiente episodio De esta serie Con secretos Totalmente locos Así que amigos míos Dicho esto Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Hasta luego chicos Hasta luego Hasta luego